Amor y albiyeli, amor y albiyeli, amor y albiyeli, amor y albiyeli Se acaba, mujer la vida se acaba, si no te tengo en mi cama, mujer la vida se acaba A ti, mi amor no quiero mas vivir, si no te veo me pongo mal amante, no quiero perderte mas Por que, mi vida se mira mas pero por que, estar sin tierra te recuerdo por que Te quiero mas y mas, olvide que no fue, olvide que no fue Tanto daría pa' volver a tener, el sentidato de una cama, te quiero Tanto daría pa' volver a tener, el sentidato de una cama, que no te vayas Vente conmigo en mi cama, donde se siente el sentito, de hecho de dedos cuando no te vayas Vente conmigo en mi cama, donde se siente el sentito, de hecho de dedos cuando no te veas Siempre te ciego, eres como un beso, te loco en el cielo, donde esta mi amor, que me falta la sed, por favor dame tu mano que me voy a caer A ti, mi amor no quiero perderte mas, por que, estar sin tierra te recuerdo por que, Te quiero mas y mas, te quiero mas y mas, olvide que no fue, olvide que no fue Tanto daría pa' volver a tener, el sentidato de una cama, que no te vayas Tanto daría pa' volver a tener, el sentidato de una cama, que no te vayas Vente conmigo en mi cama, donde se siente el sentito, de hecho de dedos cuando no te vayas Vente conmigo en mi cama, donde se siente el sentito, de hecho de dedos cuando no te vayas Gracias por ver el video.